Le robaron sus joyas valorizadas en 40 mil soles, detienen al delincuente, pero la justicia poco o nada pudo hacer porque el ladrón fue liberado. Realmente es indignante, la justicia tiene que hacer algo, no puede ser que si no está dentro de las 24 horas de fragancia no lo pueden detener. No se olvide de este rostro, pues se trata de Roberto Martín Alemán Aguirre, aquel hombre que ingresó a un condominio en Pueblo Libre para robar las joyas de una familia. Este se ha trepado, yo vivo en el segundo piso y el tipo se ha trepado por el primer piso y ha entrado por una ventana, ha entrado al área de mi dormitorio donde ha sacado todas las joyas de valor, de oro y plata. Este sujeto dejó sus huellas impregnadas en la pared del departamento de la víctima. Una vez cometido el robo, sale del condominio con total descaro y tranquilidad, luego de haber guardado todas las joyas, anillos y cadenas de oro dentro de sus prendas de vestir. El hecho ocurrió el pasado 24 de julio, la víctima hace la denuncia en la comisaría. Además, ella publica el rostro de este ladrón a través de afiches y gracias al llamado de un ciudadano, fue que dieron con el paradero de este sujeto. Pero sus esfuerzos por atrapar al delincuente fueron en mano, pues Roberto Alemán fue liberado a las horas. Ayer lo tenía enfrente y es indignación no poder hacer nada ni justicia, porque no se puede. Lastimosamente hay una ley que dice que si entre 24 horas no está, no lo pueden detener, es injusto, la verdad es injusto. Según la agraviada, no es la primera vez que Roberto Alemán Aguirre es intervenido por las autoridades. Tiene antecedentes, el serenazgo que lo capturó dijo que anteriormente ya lo había capturado por la avenida Colombia en Pueblo Libre y que lamentablemente la víctima no denunció. La agraviada llora de impotencia de tener tan cerca al ladrón que le robó sus valiosas joyas y no poder hacer nada. Y pido al fiscal José Ulloa que por favor vea mi caso, que vea la evidencia, los videos, las fotos, las imágenes y la ampliación de la denuncia contra este tipo con Roberto Martín Alemán Aguirre para que se haga justicia.